El hecho de que mucha tecnología y dispositivos se hayan dejado de utilizar no quiere decir que en su momento no fueran muy complejos. Una unidad de cinta magnética IBM 729 es la antecesora de los discos duros y utilizaba cintas de varios cientos de metros para almacenar la información. Una cinta de media milla, es decir unos 730 metros y 7 pistas, podía almacenar tan solo 3 megas. La máquina está lejos de ser sencilla, tenía nada menos que 8 motores para mover la cinta, uno de ellos dedicado a succionar la cinta mediante una cámara de vacío para controlar su tensión, impidiendo así que al acelerar y parar rápidamente el movimiento para leer los datos, provocara su rotura. Los motores además grababan constantemente. Una serie de engranajes y embragues eran los encargados de conseguir variaciones en el giro y en el sentido de giro de las cintas, como la caja de cambios de un coche. Además del funcionamiento, vemos cómo se realizaban tareas de depuración y de mantenimiento de la unidad, de la cual sorprende el tamaño y el peso de los conectores hacia la computadora.